Las Juntas Generales de Vizcaya acogen hasta el 31 de enero la exposición Emengau de Aquí Estamos, una mirada muy especial sobre el propio Parlamento vizcaíno que un colectivo de personas con discapacidad intelectual y psíquica ha llevado a cabo durante los últimos meses. Tras efectuar diversas visitas a las sedes parlamentarias vizcaínas y empaparse de su historia, funciones y actividad competencial, 20 artistas del Centro Formativo Bilbao Formarte han plasmado en lienzo su particular visión de la foralidad, los derechos históricos o la propia simbología de Vizcaya. El viaje creativo comenzó el 14 de marzo con una visita a la Casa de Juntas de Guernica. Allí el colectivo fue recibido por la presidenta de Juntas Generales de Vizcaya, Ana Otadui, quien les guió por el histórico recinto parlamentario. El colectivo de artistas forma parte de Bilbao Formarte, un centro formativo que ofrece un programa de desarrollo personal a través de la creación artística para personas con discapacidad psíquica o intelectual. Trabajan en el campo de las artes plásticas, donde estas personas pueden desarrollar su propia obra, continuar su educación a través del arte y aumentar su creatividad. El proyecto de Juntas sigue el leitmotiv de su ideario, proporcionar al alumnado un crecimiento y desarrollo tanto artístico como personal.